Buenos días Peñita, hoy es el Lounge de Better, pero antes queríamos que la gente lo pudiera probar en Barcelona. Ayer pusimos unas historias en Better para ver quién quería probar las barritas y quién quería que le lleváramos a la uni, al cole, al trabajo o a algún sitio con el Better Car. No queremos que la gente tenga que andar hoy, no queremos que tengan que coger el metro, así que hemos pillado el Better Car. Lo que no saben es cómo es el cochecito. Están Mikel y Adri preparándolo, dejándolo todo listo para que nadie se quede sin desayuno. Tenemos nuestro primer servicio a las 8.50, tengo aquí delante mío el Better Car, spoiler, está bastante fino. Ayer cuando anunciamos en la historia que íbamos a llevar a la gente al trabajo, a la uni o al colegio y que les íbamos a llevar desayuno, se volvieron muy locos. No esperábamos tantas respuestas. La putada es que solo tenemos un coche, sinceramente tendríamos que haber cogido una flota y podríamos llevar a todo el mundo. Dicho esto, no hablo más porque no queremos llegar tarde a por el primer servicio. Estamos listos, tenemos media hora para llegar a Plaza España. Voy a poner la GoPro para todos los planos. La tenemos bien sujeta con una ventosa y ya estamos listos para irnos. Aquí está Mikel, niñita, y del que os he hablado mucho y aún no conocéis. Aquí tenemos a Adri, tío, te han estado esperando mucho tiempo y los ignora. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Epa! Me gusta la actitud, este es el socio que necesito. Socio perfecto. Ok, let's go. Primer servicio, acabamos de llegar a la residencia de Martina, que tiene que ir a la uni. ¿Qué tal? Bien. Bienvenido de Martina. Estamos haciendo un día de taxi gratis. Para que la gente no tenga que ir en bus. A ver. ¿A dónde vas? Plaza España. Let's go, papá. ¡Adelante, chicos! Estamos en la UPF y tenemos aquí a los primeros de la UPF. Nos ha llamado un colega, Tarek. Vamos a hacerle la full experience del taxi. Lo llevamos a trabajar. ¡Aguí, Talao! ¿Qué te parece? ¡Aguí, Talao! ¿Qué es este coche? Bienvenido al BetterTouch. ¿Habías visto las historias de nuevo? ¿Tienes que ir a algún sitio? Pues sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vais al consulado de Uruguay? Sí. ¿Por qué? Estamos de práctica hasta ahí. ¡Qué guay! Primer en llegar, ¿eh? Está tocado a Europa. ¿Sí, hombre? ¿En serio? ¿A dónde vas? Depende a dónde vayas. ¿A dónde vas? ¿Vamos? ¿Va bien? Let's go. ¿Qué tal, tío? Vamos a ver, que bien. Venga. Con un nuevo cliente. Gua, es que vaya cochazo de más, ¿eh? Eh, ¿la comida? No, no, lo ponen. Sí, tenemos desayuno. Me gusta la actitud, ¿eh? Vegano, ¿no? Vegano, sin azúcar, todo ingredientes 100% saludables. Y tenemos un untable, si lo quieres probar. Tipo la Nutella, pero saludable. ¿Y azúcar también? Sí, endulzado con dátil. Parece que llegaremos en menos tiempo de lo esperado. ¿Quieres otro o no? Vale. ¿Chocolate? ¿Arandano? ¿Arandano? Sí, sí, me gusta, me encanta. ¿Y qué se mete en esta mente? Una marca de alimentación saludable. La vais a poder probar ahora. Básicamente, hay un montón de snacks en los supermercados, aeropuertos y todo esto. Súper pocos saludables, llenos de azúcar, aceite de palma, edulcorantes. Qué hambre tengo, porque llevamos todo el día en la uni. Sí, está buena. ¿Te mola? Pero, coño, está buena. No digo por qué va bien, ¿eh? Hostia. Joder. 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 La puta. Es que está buena así. Tenga fuerte, ¿no? ¿Y dónde se podrá comprar? Vamos a estar saliendo ahora mismo. Es una buena pregunta. Parece que la llamo a Martina. Es una buena pregunta. Estamos en la Matyeurigen. Ahora mismo. Ah, Matye. Vale, vale. Voy a comprar ahí casi todos los días. Claro, sí. ¿En serio? Sí, sí. Soy socio y todo. La normal, mitad de azúcar y aceite de palma y luego tiene un poquito de avellanas. Y de cacao. Esto es dátil, cacao, avellanas, aceite de oliva virgen extra. Qué pintaza, ¿eh? Hostia, puta, qué buena está. Aparte, o sea, es... Sobre todo esta barrita, o sea, ¿sabe como natural? Sí, sí, sí. O sea, como no procesado. No sé si. Totalmente. Me hace muy feliz que digas esto. ¿Qué más barritas de eso? Pero cacao, cacao. ¿Cacao? Hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. ¿Qué está bueno, tío? ¿Qué está bueno esto? No hay basúcar en serio esto? No lo creas ni tú. ¿Qué más de un glasio, hermano? Dátil, bro. Yo esto lo voy a coger entonces. Está endolzado con fruta natural. Papá. Entonces esto lo voy a coger para mi dieta y todo, para cuando quiera. Algo dulcito me tomo un... Cuando quieras... Un veter, ¿no? Y tú tienes otra por ahí, ¿eh? Para probar tu salvo. Hostia. No, esto es uno para, ¿eh? Hostia, me he caído la puta. ¡He parido de puta, el loco! ¡No me he ido! ¡Me he comido de puta, hostia! Ay, es verdad, es lo estable, hombre. Bueno, pues, aquí no como para la puta, hombre. Voy a darle una buena catada ahí, así smooth. Está cremoso. La verdad. Parece que te estemos pagando por decir todo esto. Ojalá. Me paguen encima probando cosas ricas, de loco. Yo, hermano. Hermano, está bueno. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No, ceraba! ¡Hay nervios, hay nervios! ¡Hay nervios! ¡Hay nervios, se siente! ¡No, mierdas! ¡Me caí un poco de olor! Esto es 100% saludable, bro. Cada ingrediente que hay ahí, ¿ves? Está demostrado científicamente como saludable. No bullshit, papá. ¡Meter, meter! ¡Meter! Al revés, la etiqueta está al revés, papu. Ah, ahora. ¡Meter! Ok, Alan. ¿Te ha pasado al final? El bus que esperaba no pasó. Ok. Tenía un poco de prisa para llegar hasta ahí. Si te gusta el chocolate, si no tenemos el cacahuete, arándanos, lo que tú quieras. Ah, ok. Muy buena, ¿eh? Excelente, mano. Me gusta muchísimo, ¿eh? ¿En serio? Corrió un poco. Vas con un poco de prisa, ¿no, bro? Un poco de prisa. Vamos a salir en Amedjer. ¿Lo conoces? El supermercado de aquí. Salimos en Amedjer y en online. Perfecto. Pero ustedes son los creadores, o sea, los productos. Sí, sí, nosotros somos los creadores. ¿Tú qué estudiaste? No te lo vas a creer, bro. No te lo vas a creer. Agrocomunicación. Magisterio infantil. Ah, ok. Yo fui ingeniería de diseños, hostia, nada que... ¿Tienes un poquito de hambre? Sí, un poco, ¿eh? Ahí, para que pruebes. Arándanos, que acabo de decir. Eh, arándanos. Lo has podido probarla, ¿eh? Creo, ¿no? Sí. ¿No lo habías probado? La crema. Sí. Aviso de cámara de semáforo más adelante. Hombre, los bolsos son carísimos, ¿no? No, increíble. El Luis vi este, ¿qué les gusta a todas? Este. Mira. O sea, este, ¿no? Sí, 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 ¿cuánto cuesta? 1.200. Che. Pues mira, esto se vende a 1.99, es la polla. Ferran y... Angelo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido el día? Bien, bueno. Cansado, ¿no? Es la uri. Sí, ¿qué estudiáis? Eh, arte y te jugo. ¿Tenéis hambre o qué? Hombre. Cacahuete. A ver si. ¿Dónde hay que ir? En pastillas de agua. Uy. Hostia. Directo pa' allí. Está muy bueno. ¿Tú tienes la de cacahuete? Cacahuete. Solo cacahuete. Muy bueno. Se me da fatal lo de ser taxista, tío. Me equivoco todo el rato. Escúchate el que ha sido esta mañana. Me he puesto la dirección prohibida. Let's go. ¿Y dan el aperitivo de better food, ¿no? Claro, bro. Sí. ¿Sí? Buah, es que... ¿Qué hago aquí, tío? La barrieta como está, tío. Buah, es que está buenísimo, tío. ¿Viste de fiesta ayer o no? Sí. ¿Tienes la pulsera aún el cabrón? Sí, sí, sí. ¿A qué hora llegaste a casa? ¿Estás tu padre mirando esto? ¿Lo puedes decir o no? No, no creo... Sí, lo puedo decir. Sí, salí ayer, salí ayer. Vale. Vale. ¿Eso qué será? ¿Motelo así? Es loco. ¡Dios! 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 ¡Me da el corazón a mil, eh! ¡Woo! ¡Qué cabrón! ¿Está molado? Sí, sí, sí. Muchas gracias a vosotros. ¿Me va a hacer también? ¡Chau, que vaya muy bien! ¿Me va bien aquí? Sí, sí, me va bien aquí, bro. ¡Tacho, esto se queda... No, pa' qué... No, pa' qué... No, pa' qué... ¿Para qué? ¿Eh? Pero esto se queda... ¿Has llegado a tu destino? Con toda la gente que te diste. Sí, nueve y el suplemento de comida son directo a su pleno. ¡Bien! La verdad es que el chaval es el puto amo, ha molado mucho acabar con él y nos lo hemos pasado muy bien, bro. ¡Merci, tío! Gracias. Eso es una locura. Muchísima suerte con el producto porque va a volar y nada, que no hay metas que os paren. ¿Sabes lo que se dice al final de los vídeos o no? ¡Ok! ¡Ahí, ahí! ¡Ok! Es el día ahí, bro. Un grande, tío. ¡Buah, me duele la cara de reírme, cabrón! ¡No lo sé, tío!